Detrás de ti ¿Preparados? Nah ¡Oh, mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Démonos fris! ¡Deprisa! ¡Granada! ¡Quítatelo! ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¡Granada! ¿Que alguien me...? ¡Granada! Vamos, estoy listos. ¡Básalo! ¡Básalo! ¡Necesito ayuda! Puede recomendarte, pero te expresa que estás fatal. Si no te juramos, te reivindirás. ¡Mirad! ¡Granada! ¡Deprisa, tíos! ¡Corred! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Fuerzo a tierra! ¡Espera! ¡Corred! ¡Démonos prisa! ¡Nos servirán! ¡Vamos, deprisa, tíos! ¡Mulición! ¡Démonos prisa! ¡El rifle es mío! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos, tí! ¡Corred! ¡Vamos, vamos! ¡Démonos! ¡Corred! ¡Deprisa, tíos! ¡Deprisa! ¡Granada! ¡Granada! ¡Vamos, tíos! ¡Fuerzo a tierra! ¡Mirad allí! ¡Argando! ¡Fuerzo a tierra! ¡Granada! ¡Fuerzo a tierra! ¡Granada! ¡Fuerzo a tierra! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos, tíos! ¡Fuerzo a tierra! ¡Cierra! ¡Granada! ¡Cuerpo a tierra! ¡Démonos prisa! ¡Granada! ¡Granada! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Punición! ¡Cuerpo a tierra! ¡Corred! ¡Granada! ¿Todos listos? Eh, gracias. ¡Ya llegan, chicos! ¡Cuerpo a tierra! ¿Estáis listos? ¡Atención! ¿Listos? ¿Preparados? ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Démonos prisa! ¡Ya están aquí! ¡Deprisa, tíos! ¡Cuerpo a tierra! ¡Por allí! ¡Granada! ¡Cuerpo a tierra! ¡Estupendo! ¡Corred! ¡Granada! ¡Granada! ¡Vamos, tíos! ¡Granada! ¡Reparad de prisa! ¡Démonos prisa! ¡Vamos, por allí! ¡No! ¡No! ¡No te quiero agarrar a los tíos! ¡Oh, tíos! ¡Me aplasta! ¡Granada! ¡Prisa! ¡Fuerpo a tierra! ¡Vamos, vamos, deprisa! ¿Preparados? ¡Corred! ¡¿Listos? ¡Deprisa, tíos! Sigue, ya voy. ¿Preparados? ¡Bill! Gracias. ¡Granada! ¡Granada! ¡Vamos ya! ¡Preparad! ¡Deprisa, tíos! ¡Corred! ¡Deprisa! ¡Vamos, va! Mil gracias. ¡Démonos prisa! ¡Cuerpo a tierra! ¡Smoquer! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cargando! ¡Cuerpo a tierra! ¡Mil gracias! ¡Oye, gracias! ¡Te debo una! ¡Corred! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuerpo a tierra! ¡Déjame! Ya estáis listos. ¡Granada! ¡Granada! ¡Aquí está! ¿Vamos bien? ¡Me he atado! ¡Ayuda! ¡Vamos, una ayudita!